y ahora va a haber en México el próximo año, por eso ando de político. Atención para todos los seguidores de la máquina del Cruz Azul, ya tienen el que va a guiar la locomotora hacia el título. Pedro Caixinha regresa al fútbol mexicano directamente que venía del fútbol allá de Escocia. ¿Qué te parece la llegada de Caixinha, Ana? Me gusta tu optimismo, papirrin, porque lo comparto directo al título. Obviamente no vamos a esperar que le dé un título al Cruz Azul en el primer torneo. No, tienen que darle chance, pero me encanta Caixinha. De hecho, cuando Caixinha se fue de la liga mexicana, para mí dejó un hueco, para mí hacía falta él. Estuvo con Santos, hizo ganar títulos y además que tuvo una marca ganadora. La verdad que yo nunca entendí cuando se fue, yo dije, qué lástima que se fue Caixinha y qué bien que llega al Cruz Azul, pero ojalá le den continuidad y lo dejen trabajar. Y me cae bien, creo que tiene también un carácter diferente al de Paco Gémez. Bueno, se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.